Esa palabra que tú planteaste de ese refugio, nos refugiamos, las cosas estaban confusas, las redes crearon su ambiente, definitivamente las redes inciden en cada una de esas elecciones que tú has mencionado. Pero yo siento, escuchándote a ti en el área política, porque de eso yo no sé, que Luis Abinader, donde se refugió todo el mundo que estaba en contra de lo que tenía ya 16 años, corridito, tiene suficientes municiones, oye, tiene un pertrecho, sea pertrecha de una serie de factores que lo llevarán fácil a la reelección. El factor corrupción y la manera constante de aparición de nuevas y nuevos casos. El lío entre el FP y el PLD, que por cierto, tú tienes una teoría que no la entendí bien, que le ha dado dos o tres golpes, el PLD al FP en los últimos tiempos, el FUP. Ok. Pero, ¿dónde tú ves hoy a Luis Abinader con respecto al 2024? Reelecto. Hoy se ve reelecto. Hoy. Hoy se ve reelecto. Mira, la aprobación del gobierno de Luis Abinader. El 31% según las encuestas que a ustedes les gustan. A mí no. A ustedes les gustan hablar de esas encuestas, siempre han hablado de ellas. No, 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 a mí no. ¿A ti no te gusta que Luis tengas atentivo o no? A mí no me gusta ninguna encuesta. Ni me gusta ni deja de gustarme. Porque yo lo que soy... ¿Cómo llega la reelección? Oye. Te puse palabras en tu boca. No, no, mira. Hoy, Luis, estás reelecto dentro de tres años. Hoy. ¿Por qué? Bueno, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo están peleando por un mosaico pequeño. Peleando por un mosaico pequeño, no el mosaico grande. No, no están peleando. Peleando por un segundo lugar. Peleando por un segundo lugar. Están peleando por un mosaico pequeño. Y al pelear por un mosaico pequeño, no tienen posibilidad de remontar frente a alguien que tiene, digo, a corto plazo, frente a alguien que tiene un espacio político tan amplio como Luis. Luis. Cuando Danilo Medina o Lionel comenzaban un gobierno nuevo, presentaban ese mismo cuadro de Luis. 70%, 60 y picazo de aprobación. Eso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando eso ocurría, no había un cuadro en la oposición, integrado por fragmentos tan pequeños. La última encuesta habla de 14. El PLD. Sí, 12 o 10. O hablan de 16 y 12. Mientras el mosaico de esos dos no llega al 50, son mosaiquitos. Son mosaiquitos. Entonces, ellos están peleando por un mosaico pequeño. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que el PRM está aplicándole la misma política de manejo de la percepción que le aplicó el PLD al PRD y al PRM. Así es. Lo está aplicando. Y lo está aplicando porque es una factura de Sudamérica. ¿Quién la está aplicando? Y Mauricio de Bengochea. Y Mauricio de Bengochea se ha manejado entre Colombia y Argentina toda su vida. Y el otro era Joao Santana, que se había manejado en todo el cono sur. Pero como con su diferencia, ¿verdad? No, hay una diferencia que Mauricio de Bengochea no está vinculado a un entramado de corrupción como el de Joao, pero el término técnico es lo mismo. O sea, Joao se manejaba en todo el cono sur. Incluía Brasil, Colombia, Argentina, Perú. Y Mauricio de Bengochea se ha manejado entre Colombia y Argentina. Pero tienen el mismo acervo técnico, la misma visión del manejo de las redes, la misma visión del manejo de la comunicación convencional. Por eso tú ves que lo primero que hace Luis Abinader es preñar de cuarto a la bocina de Danilo Medina y del PLD. Todas están preñadas de cuarto. ¿Cómo así? Le preñó de publicidad los espacios de ellos. Observa que tú, Ricardo, Fafa fueron bocina del PRM sin quererlo o queriéndolo. Prácticamente. No, Ricardo no lo quería. No, Ricardo yo creo que no lo quería. Pero Fafa queriéndolo. Y yo creo que tú lo querías. Y en el rumbo de la mañana, ni en el recetario, no hay publicidad. ¿Por qué? La verdad que a veces ya está ridículo eso. No, no, no. Eso ocurría. Ni el de salud pública tenemos nosotros. No, tú sabes qué ocurre con eso. Es una técnica. Nosotros estábamos, por ejemplo, en el gobierno de la tarde y le dábamos duro al gobierno del PLD. El PLD llenó de publicidad del gobierno de la tarde. Y llenaba de publicidad los espacios. Eso lo instaló Joao aquí y lo está prorrogando, prolongando Mauricio de Bengochea, que es el que dirige la comunicación. Tú, tú te acuerdas que Danilo coge para donde a los foques. Bueno, Luis coge para donde a los foques. Tú recuerdas que cuando llegaron aquí Mauricio de Bengochea y Joao, lo primero que construyeron fue la red de comunicadores del PLD. Ese fue el primer modelo que le recomendaron a Leonel Fernández, no fue ni siquiera a Danilo. Está aplicándose el mismo modelo de dominación política a través de la construcción de percepciones dirigidas. Por eso que tú ves que la gente no quiere que se combata la corrupción. No, no. La gente quiere lo que le dé como combate a la corrupción al Ministerio Público. La gente no le exige al Ministerio Público que le dé esto o que es esto. No, no, no. Es lo que me dé el Ministerio Público porque así es que lo ha puesto a pensar Mauricio de Bengochea. Entonces, lo primero es que esa arma le va a dar el mismo beneficio a Luis que le daba a Danilo y a Leonel. Lo segundo es que mientras usen esa arma para mantener viva la impugnación ética de la clase media al PLD y por detención a la fuerza del pueblo, Luis va a seguir cosechando empatía social. Y si, aunque sea controlada, aunque sea dándole gotita de combate a la corrupción, si se le sigue dando gotita desde el Ministerio Público, y yo creo que el Ministerio Público está en condición de darle gotitas. ¿Y aguacero? ¿No le puede dar un par de aguacero? No, no va a dar aguacero. Es llovina, llovina, todo el tiempo. Somos amadas. Sí, sí, pero va a ser así. ¿Por qué? Porque un combate abarcante a la corrupción desestabiliza el gobierno de Luis Aviradero. En un momento donde la economía sigue siendo el gran problema, donde el COVID está en una nebulosa. ¿Tú sabes por qué lo desestabiliza? Es porque un gobierno empresarial, yo lo he dicho, y los gobiernos empresariales no le interesan tensiones en términos de combate a la corrupción más allá de lo que sea útil políticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso no puede llegar. ¿Por qué tú crees que la élite financiera fue a pedirle a Miriam Germán que no sometiera al antiguo ministro de Hacienda de Danilo Medina y que no lo van a someter? ¿Cuál era ese? O el mimado del empresariado. ¿Por qué tú crees que le desestabiliza un sector empresarial? ¿Por qué tú crees que nunca se abrirá un expediente en Punta Catalina? ¿Desestabiliza el sector empresarial? ¿Por qué tú crees que nunca van a someter a de Andino Peña por lo del métrico? Es que ahí está involucrado un viaje de empresario en eso. Oye, la gente no lo sabe porque la gente se queda, yo harto con esto, pero tengo que decirlo porque esa es la palabra que tengo. La gente se queda en lo obvio. Totalmente, nos quedamos en lo obvio. Mira, Domingo, después de estos análisis políticos, me viene a la cabeza la palabra nebulosa que tú utilizaste. Yo veo cierta nebulosa con el COVID, tenía que hablarte de eso, cierta nebulosa con el COVID y, te lo tengo que decir, porque tú dices que yo era una bocina del PRM. Yo llame a Mario, Mario Lama, nuestro compañero. Mario, yo siento como que falta un personaje, una figura de prestigio, poder pragmático y de comunicación para dar la noticia del COVID. Así como uno hizo trizas, el modelo que tuvo el antiguo ministro de Salud en la etapa dura de la pandemia, en la etapa eleccionaria de la pandemia, que ahí es donde tú me puedes decir, ah, que yo hice esto, hice lo otro. Yo siento que las cosas que no están bien, pero no están bien porque los siguen llenos los intensivos. Oye este dato, si tú sacaras 200 personas de los intensivos, que están en 450 por ahí, 200 que tú saques, ya con el número de muertes que están dando, dieron dos dígitos martes y miércoles, el jueves dieron nueve por ahí, tú podrías volver a la economía a las 10 de la noche y a las 8 de la noche los fines de semana. Pero no siento que hay una figura que le esté dando la respuesta al por qué cerramos a los empresarios, ni le ha dado una respuesta a los médicos de por qué cerramos. Tú entiendes, están como en una nebulosa. Y tú sabes dónde yo te puedo confirmar lo que te estoy diciendo. La reacción que tuvo el pasado jueves el presidente del Colegio Médico. El presidente del Colegio Médico, Ubaldo Ariel Suero, que ha sido apoyado por mí, yo creo que en todas las veces que ha sido candidato. Lo hemos apoyado y cuando, y en nuestro programa de comunicación de salud que tenemos, siempre le damos el apoyo y él iba. Él hizo una declaración en donde obvió la palabra COVID. Entonces, él obvió la palabra COVID porque le dolió demasiado la parte económica. Entonces, ese mismo discurso de él, cuando se pone la bata de médico, la bata de médico que va a tratar al paciente, dice que hay que cerrar 24 horas. Pero cuando se quita la bata de médico y se convierte en un médico que tiene que ir al supermercado, se pone la bata de la economía y dice, óyeme, los seguros no nos están pagando, las ARS son el diablo. ¿Qué significa eso? Dos discursos en menos de una semana del presidente del Colegio Médico. Está en una nebulosa. Está en algo como que no está claro. Como no está claro. Ni la noticia, ni las noticias dadas de forma científica, como uno quiere, Kim Kahn, esto, muertos, cuántos fueron hoy, cuántos fueron ayer, cuidados intensivos, cuántas semanas tiene cada paciente en cuidados intensivos, cuántos días tiene, porque hay un colapso, porque yo dije la semana pasada, hay un colapso porque no se están muriendo y se están acumulando. Pero nadie se atreve a decirlo. No se atreven a decir eso, quizás porque no conviene, porque entonces se le pierde un poco del miedo, el miedo con el cual se utiliza para darnos menos horas de trabajo, hacer las cuarentenas. Ahora, yo no estoy claro, es una nebulosa entre todas estas cosas, un tiro que le da un watchman, un watchman que no debe haber comido de más de 60 años, a una persona que, hay un video por ahí, yo ni lo quise ver el video donde le dan el tiro, pero yo siento una especie de nebulosa, yo siento que esta semana que ha sido de mucha lluvia, y como tú dices, el Ministerio Público dándole llovinitas, migajas para que se siga comiendo, pero las cosas no están claras, no están claras, vamos a parar, vamos a parar aquí, para darnos un tercer round de todas estas cosas, y para finalizar con el COVID diciendo que estamos ahí, la medida parece que están haciendo un efecto, no se han aumentado, no se ha llegado a 464, que fue el tope que se hizo, de cuidado intensivo, han bajado, subido, bajado, subido, pero no han vuelto a llegar a 464 desde el día que el presidente declaró la nueva cuarentena, se extendió la cuarentena, esperemos ya que esta próxima semana, lunes, martes y miércoles, después que pase el panorama semanal, esperemos que bajen los intensivos. Después de esta pausa, vamos a volver a recoger esta nebulosa que hemos hecho hoy.